Hola gente YouTube, yo soy Tetley Free y ya entramos al estadio de Rostovon Don, venimos al segundo partido de México, México contra Corea del Sur, para este partido si tenía boleto, pero como pueden ver no traigo mi penacho, ¿por qué? porque lo olvidé en China, pero traigo un disfraz así, cookies, vean, está muy amado, no jala tanta gente como el penacho, pero pues, pasado. El estadio, y parece que estoy sentado cerca de la flora de Corea. Este Crime de Saúde ¿Ao? Enfeno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!